Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Con la llegada de las plataformas digitales, la industria cinematográfica internacional se modificó radicalmente. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con la productora mexicana Tatiana Graullera sobre cómo se modificó esta industria en nuestro país. En muy pocos años, la industria cinematográfica nacional se transformó con la llegada de plataformas digitales. Cambió la exhibición, la distribución y, por supuesto, la producción de películas. Las plataformas aumentaron la demanda de personal y eso disparó los costos de producción. La gente se está especializando más, el equipo, el cruz, se está especializando más y está cobrando lo que tiene que cobrar realmente cuando están en producciones de plataformas, que está muy bien, esos son de los beneficios. Sin embargo, para nosotras, que nuestros presupuestos son menores, que no estamos, que son, sí, son presupuestos que sacamos del Estado, nos cuesta mucho trabajo llegar a lo que está cobrando la gente ahorita. En 2009, Tatiana Graullera inició el rodaje de Un Mundo Secreto, ópera prima de Gabriel Mariño. El cambio de película a cine digital abarató los costos. El largometraje se realizó con un presupuesto de dos millones de pesos. Otra parte, aportación en especie, tanto de Gabriel como mía, como del fotógrafo, como de Bambu Audiovisual, como de Sobrevivientes Films, como de los productores también que nos acompañaron, que es Jesús Magaña y Jorge Aragón nos acompañaron. Claro, toda su experiencia viene y no lo pagamos. Entonces, bueno, aproximadamente estamos hablando de un presupuesto así. Sí, muy barato. El I-21, ¿me copias? Un muerto en la 21-54. En 2017 regresó con La Camarista, ópera prima de Lila Avilés, un filme multipremiado que se realizó con un presupuesto de cuatro millones de pesos. Prácticamente toda la película se desarrolla en un hotel y nuevamente el crew redujo su sueldo con tal de formar parte de este proyecto. Quedarte con mi bebé en lo que yo me doy una duchita rapidísima. Entonces tenemos que negociar con ellos, digamos encantarlos por otro lado, decirles, bueno, mira, esta película es desde el corazón, o estamos contando esta historia que es súper importante, o sí, como embarcarlos en nuestro proceso creativo y que lo que les importe sea el proyecto y no tanto así como la ganancia, ¿no? En unos días se presentará en el Festival Internacional de Cine de Berlín la película Totem, que al igual que sus proyectos anteriores buscan mostrar una visión de autor. Porque al final las plataformas también lo que hacen es tener una línea editorial de su contenido y justo todo el resto de gente que estamos de cine independiente, pues queremos justo ser propositivos, propositivas, o sea, encontrar nuestras propias maneras de contar y de abrazar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Marca. Marca. Hace apenas unos días dieron a conocer a los nominados a los premios Canacine. Hay muchísimas sorpresas y los invito a descubrirlas. Desde su creación hasta la fecha, los premios que otorga la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica se sienten disparejos, pues ponen a competir películas que brillaron en cartelera contra propuestas con tintes más autorales. Este año no es la excepción. Basta con mencionar que la categoría Mejor Película está conformada por la comedia ligera Que Despadre, la película de terror Mal de Ojo y tres películas de drama, Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, La Civil y La Caja. Este año participan 24 películas en 10 categorías. Bardo de Alejandro González Iñárritu encabeza la lista con seis nominaciones. En segundo lugar se encuentra Mal de Ojo de Isaac Spahn, que obtuvo cinco nominaciones. Y le siguen con tres postulaciones cada una Que Despadre de Pitipoli Barra, La Caja de Lorenzo Vigas, Conseguí trabajo buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Me ayudó a traerme al baño? Y háblame de ti, de Edu Cortés. No sé quién es mi papá y ni siquiera sé quién soy yo. La décimo octava entrega de los premios se realizará en el marco de la Convención Canacine, que tendrá lugar el 1, 2 y 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Como cada semana en MX Nuestro Cine, vamos a hablar de películas que pasarán por esta pantalla y que no se pueden perder. Les adelanto que vino la joya del maestro Arturo Ripstein. ¿Qué es? El documental Calipso, los niños del Éxodo, muestra la perspectiva de los niños en cuanto al desplazamiento forzado. Resguardados en refugios, infantes víctimas del desplazamiento por violencia en Guerrero, cuentan sus historias a través de dibujos en los que reflejan su inocencia, así como las dificultades a las que se han tenido que enfrentar a su corta edad. Ellos añoran sus hogares mientras se enfrentan a un mundo al que son ajenos. Se metió una culebra y hay iguanas y columpios. El castillo de la pureza del aclamado cineasta Arturo Ripstein fue galardonada con cinco premios Ariel en 1973, entre ellos Mejor Película. Basada en hechos reales, el filme cuenta la historia de Gabriel, un fabricante de raticidas que piensa que el mundo exterior es corrupto y peligroso, por lo que mantiene a su familia enclaustrada en las paredes de su casa. Por 18 años, su esposa e hijos no han salido de su hogar. Sin embargo, el despertar de la adolescencia de sus hijos mayores cambiará por completo la forma en la que ven el mundo. El largometraje Cochochi de los directores Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán fue galardonado en múltiples festivales internacionales. La cinta gira en torno a Evaristo y Tony, dos niños que tras terminar la primaria reciben el encargo de viajar a otra comunidad para llevar medicinas a un familiar. Tony piensa que llevar el caballo de su abuelo es indispensable. Sin embargo, ante la negativa de prestárselos, los niños deciden tomarlo y emprender el viaje. Las cosas no saldrán como planean y su pequeña aventura se convertirá en toda una odisea. Tony. Tony. Ya estamos de vuelta en Marquesina y tenemos un invitadaso. Se trata de Diego Torres, cofundador de Cinema Móvil Toto, un proyecto muy interesante que básicamente consiste en llevar cine a comunidades muy alejadas de nuestro país. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Cumplen 10 años. 10 años. De llevar cine a comunidades, pues, bueno, cuando uno dice comunidades alejadas, uno se pregunta, ¿qué tan alejadas? Y es lo que te pregunto ahora. Pues, mira, si nos ha tocado, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Este, un trayecto de 20 kilómetros lo hicimos en 3, 4 horas, ¿no? Entonces, terracerías, o sea, yo sospechaba que en cualquier momento se iba a romper la camioneta, ¿no? Este, se iba a romper el eje. De hecho, nos reclamaron, ¿no? Los mecánicos ya al regreso, de, oye, ¿dónde se metieron? No quieres saber por dónde nos metimos, porque no nos hubiera, no nos hubieras dejado, ¿no? Entonces, este, y lugares donde, por ejemplo, en la sierra de Zacatecas, Jalisco, con los Guirras, está la instalación eléctrica, este, bueno, donde puede llegar la luz, sin embargo, pues, no, no llega ahí la luz. Entonces, lo que hacemos, este, complementando la buena presentación, y te agradezco mucho, hacemos la, la energía eléctrica a través de bicicletas y celdas solares, ¿no? Entonces, pues, ahí conectamos todos, les cambiamos el día, por lo menos, ¿no? De que, pues, se van a dormir temprano, ¿no? Relativamente. Entonces, pues, tener una actividad que dura más de tres horas, ¿no? Se están desvelando un poco, este, y con estas bicicletas que son pedaleadas por el público, entonces, este, este tema es, muy lindo, ¿no? Cuando se hace consciente la gente de, de su energía física convertida en pantalla, ¿no? Entonces, merecen un crédito dentro de la película. Así es. Este, suena muy padre, ¿no? Como todos los proyectos altruistas, pero ya en la práctica es mucho trabajo, es decir, las giras a veces se alargan por muchísimo tiempo, ¿no? Este, van al norte del país, al sur, al centro, ¿no? Pero las giras, ¿qué tanto se alargan? Porque el público de pronto tampoco conoce mucho eso, ¿no? Pues, mira, los proyectos sí tienen un inicio, una fecha de inicio y una fecha de término. Este, lo complicado, digo, que por, si nos preguntas a todo el equipo, podríamos estar de ruta todo el año, ¿no? Y comiendo delicioso, conociendo gente maravillosa, sitios turísticos que no son turísticos, ¿no? Que no te, que no te los, este, anuncian. Lo complicado es la hora nalga de oficina. Esa es la bronca, este, pues, convocatorias, estar hablando con posibles patrocinadores, ¿no? Que, que se, que se suban a, a, de alguna forma a, a la camioneta con nosotros, que nos acompañen, ¿no? Entonces, eso lo vuelve complicado, ¿no? O sea, porque no, no vamos con gente que podría representarles una compra directa, pero, si hay otra labor, ¿no? Un poco más cultural, medioambiental, ¿no? Incluso. Y bueno, la parte de cine, cine mexicano, pues, es, es muy linda cuando se casan con el proyecto, ¿no? Así es. El país, muchas veces lo han dicho, ¿no? No está para andarse ya recorriendo en automóvil, ¿no? En ese sentido, ¿cómo han vivido, pues, llevar el cine a estas comunidades que muchas veces están, pues, dentro de zonas rojas, ¿no? Donde se sabe que el crimen organizado, pues, es el que un poco, este, pone las condiciones. Pues, sí nos ha tocado de todo, ¿no? Este, paros por manifestaciones con los maestros en Chiapas, en Oaxaca, retenes que decidimos o preferimos no preguntar, ¿no? Este, de autodefensas, probablemente, no sé si pertenezcan a un grupo delictivo, una cosa así, pero bueno, si, si dentro de las comunidades nos dicen, por aquí no pasen, o después de tal hora no pasen, o mejor no vengan, pues, tampoco somos, este, tan necios, ¿no? para, para, para llegar y exponernos, ¿no? Este, creo que es un proyecto que transmite mucha buena onda, ¿no? Este, no estamos casados con ningún partido político, ni con ninguna religión, entonces, al ser algo gratuito también para la gente, eso lo recibe, sea quien sea, ¿no? Quien esté en la dirección de quién entra y quién no, ¿no? En estas comunidades, entonces, pues, creo que eso nos ha ayudado mucho, ¿no? al paso y a poder compartir cine, ¿no? Que, que no queremos, eh, no llegamos de choque, ¿no? Con ciertos temas sociales y de violencia y dejamos, los dejamos con el problema y luego ya nos vamos, no se trata de eso, ¿no? Es como, vamos a compartir cine, ¿qué opinas de la película? ¿Con quién te, este, con quién empatizas, ¿no? Este, si pudieras hacerlo de otra forma, ¿qué te gustó? La fotografía, la historia, ¿no? Entonces, ya esta gente empieza a opinar y como que, ah, yo tengo dibujos por acá en mi casa o me gusta la fotografía o yo, yo escribo en las noches, ¿no? Entonces, son experiencias bien lindas, ¿no? que, que, que ojalá, eventualmente, a unos años, este, pues, tengamos ahí alguna experiencia de, ah, de ver a Cinemóvil Toto, ya gané un Oscar, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Porque también hay que decirlo, digamos que, este, esta labor que hacen, pues, muchas veces es la única posibilidad de algunas personas de ver una película, ¿no? Lo decías, llegan a comunidades donde no hay luz, este, pues, en la época de la hiperconectividad, todavía existe eso, ¿no? Hay estados, te lo decía hace rato, ¿no? Me sorprendió saber que en Durango no había cines comerciales, ¿no? De las dos cadenas más importantes. Aunque hay un festival de cine. Aunque hay un festival de, el festival de nuevo cine mexicano de Durango. De Durango. Pero no hay cines. Pero no hay cines. Lo hacen en teatros hermosos, además, qué bueno que los aprovechan. Sí, ¿cómo, cómo ha sido la respuesta del público respecto a esta posibilidad de ver, este, pues, lo que hacen ustedes de llevar estas películas? Pues, de, de primera experiencia, pues, es innovador, ¿no? Es, el gancho en comunidades, en muchas ocasiones, es el tema de las bicicletas. ¿Cómo? Cine con bicicletas, yo tengo que pedalear, yo voy a, este, pasar la, la película o cómo, ¿no? Entonces, ese es el primer gancho, bueno, en ciertas ocasiones, es, a ver cómo funcionan las bicis. Si ya se dieron cuenta de, del funcionamiento, ¿no? Puede que ya se claven con la película, puede que no, tampoco, ¿no? Y que las dos horas y media que estamos en el evento, nada más están pedaleando y disfrutando, explicándole a la gente cómo funciona, ¿no? O sea, ya, ya nos ahorran un poquito la chamba de cómo, de cómo funcionan las, las películas. Y, y por otro lado, hablando de cine, este, pues, tocas también fibras bonitas, ¿no? Muy emotivas, ¿no? Con, con, con estas, este, carretas de, de cine que llegaban a las comunidades, les dabas un pesito, o no sé, ¿no? Era cine mudo, probablemente llegaba un pianista, ¿no? Y se armaba ahí. Y se armaba ahí la pachanga, ¿no? Pero, pero sí, sí nos ha tocado como esta parte linda de, ah, yo me acuerdo que venía tal carreta y nos ponía a Pedro Infante, nos ponía a, a Tintán, ¿no? Este, entonces, o sea, te empiezan a hablar de películas que, ay, no, la verdad es que no me acuerdo, ¿no? O no la he visto, no tengo el gusto. Así es. Mejor cuénteme usted. Oye, cumplen 10 años y obviamente también ya viene la, la siguiente ruta. ¿Para dónde van a viajar este, este año? 10 años de compartir cine de, este, de chamba, donde hay veces que queremos tirar la, la toalla, ¿no? Justamente. Vamos al sureste, bueno, es girando por el sureste, cuarta edición. Vamos a visitar los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Van a hacer 80 funciones a lo largo de cuatro meses y medio, cinco, y felices, ¿no? Porque retoma, nos pegó fuerte la pandemia, ¿no? O sea, como que estamos en esta colita, sobrevivimos el primer año de pandemia, porque ya teníamos un chamba asegurada de, de años antes, ¿no? Entonces, ahí teníamos un colchoncito y pudimos mantenernos, pero ya los dos años fue, ¿y ahora por a dónde? Entonces, el año pasado sí fue como... Estuvo complejo, pero qué bueno, qué bueno que están, están de vuelta. Diego, solo nos hace falta agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. En este programa de Marcacina, muchas gracias. No, al contrario, y ahí síganos en redes sociales, Cine Móvil Toto. Pues ahí lo tienen, Cine Móvil Toto ya está de vuelta y viene con todo este 2023. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de la película guatemalteca, El silencio del topo, que tuvo un estreno muy limitado en ese país. Solo se vio en una sala. Ahora llega a México, donde se presentará como parte del circuito cultural. La cineasta Anadis Taracena saca del anonimato a un hombre que desde la oscuridad se convirtió en pieza fundamental de la resistencia durante la guerra civil en Guatemala. Su historia quedó plasmada en el documental El silencio del topo. Elías había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. El silencio del topo tiene como hilo conductor la historia de Elías Barabona, que fue un periodista que se infiltró en el gobierno militar en Guatemala durante la guerra civil a finales de los años 70. Y lo que nadie sabía es que él secretamente le pasaba información a una de las 10 días en Guatemala. Información, digamos, sobre todo de personas que estaban en las listas, digamos, para ser asesinadas por escuadrones de la muerte, por el ejército secreto anticomunista. Pero digamos que también la historia va más allá de la historia de Elías, sino que también es una reflexión sobre la memoria, digamos, desde el presente y sobre cómo nosotros generacionalmente vamos heredando silencios, ¿verdad? Y cómo nos enfrentamos, ¿verdad? Y cómo dialogamos con ese pasado. Buenos días, señor testigo. ¿Me escucha? Sí. El firme se cuenta de manera coral a partir del testimonio de siete personas, aunque en la investigación se involucraron más testigos y especialistas. Reconstruir los hechos visualmente fue todo un reto. ¿Usted como testigo, decir la verdad ante su conciencia? De la investigación yo estaba como recopilando, tratando de encontrar imágenes, porque en Guatemala es muy difícil encontrar imágenes de la época, sobre todo de finales de los años 70, principio 80, porque debido a la guerra mucho material se perdió, también como falta, digamos, de políticas de preservación de patrimonio audiovisual, personas que también ocultaron ese material o por salvarse la vida, personas que destruyeron el material, etcétera, ¿no? Y cateos de la policía. ¿Promete usted como testigo decir la verdad? En años recientes, este tema ha sido abordado desde diferentes puntos de vista. El largometraje hace hincapié en la lucha y la resistencia del pueblo guatemalteco. Elías sabía que era su última oportunidad para hablar. Yo quería contar una historia de resistencias, una historia... Hay muchas historias invisibilizadas en Guatemala, en donde no es políticamente correcto hablar de personas que tomaron una postura, se radicalizaron, etcétera, pero hay muchas historias así y muchas personas resistieron en Guatemala, ¿no? Una historia que encontré en la palabra de otras personas. El documental espejea con la realidad, una realidad compartida en muchos países de Latinoamérica. Y ahorita, coyunturalmente, en Guatemala la situación está muy compleja. Hay casos de corrupción muy avanzados, una avanzada del autoritarismo y las personas no paraban de hacer el paralelo entre la película y lo que podría, digamos, volver a pasar si la situación política sigue así. Y ahora vamos a hablar de una propuesta más amable. Es una película de Guillermo Calderón que se llama Maquillame Otra Vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco de esta película y esto fue lo que nos dijeron. Mi nombre es Ana. Alguna vez fui una maquillista semifamosa, pero aquí me ven sin trabajo. Sí, tenía rato que no hacía comedia. La verdad es que es un género que siempre he creído que es un reto. La verdad es que me gusta mucho compartir con actrices maravillosas, con gente que quiero mucho, con un director maravilloso como Guillermo, con un guión que me parece que es extraordinario. Me encantó poder estar en una historia diferente, poder hacer una historia que habla de amigas, el poder hacer una historia que habla de maquillistas, que eso es algo que generalmente no se ve en la comedia. Y esta que está aquí es mi carnala, Rita. Lo que quieras, Madre Santa, bienvenida a tu casa. La vida de las maquillistas no es fácil. A veces estamos arriba, otras abajo. ¡Malo, son Dios! En este caso estamos abajo. Me gusta mucho que esta película eleva el oficio del maquillista a un nivel artístico. Y es un homenaje a eso y Sonia como que representa también esa parte. ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¿Debes 14 meses de renta? No, pensé que eran 15, güey. Pero siempre se puede caer más abajo todavía. ¿Quién te llama esta lucha hora, güey? Un privilegio, la verdad. Fue muy divertido. La primera semana fue una experiencia muy intensa y muy arropada porque nos tocó el departamento y estábamos Paulina, Regina y yo. Y ahí creo que se generaron como lazos amorosos y de solidaridad. Muy, muy bello. Fue ese proceso fue muy, muy, muy hermoso. Muy hermoso. Yo también te amo. ¿Vamos? ¡Me encanta! Cuando digo que Alex es tóxica es porque algo está planeando. Oye, ¿nos vas a pagar o...? ¡Ay, mierda, mierda! No quiero ser la esclava de la güera que se divierte. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que se queden un ratito más porque va a empezar la película Juan y Vanessa. Una pendejada. Con la proyección de esta película también celebramos 10 años de Cine Nauta. Esta es la ópera prima de Janis Guerrero. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!